¿Conocías que más del 60% de mujeres mayores de 50 años enfrentan dificultades al buscar empleo? Por eso te presentamos Rompiendo Barreras Construyendo Igualdad, una agencia de servicio que capacita a mujeres de esta edad en áreas de limpieza, cocina y transformación de plásticos y las conecta con empresas que requieren servicios de calidad. Nuestra iniciativa no solo ofrece trabajos a mujeres mayores de 50 años, sino que también ayuda a crear a una sociedad más equitativa y solidaria, pues las mujeres mayores de 50 años tienen dificultades al buscar trabajo, ya sea por discriminación por edad y por género. Estos las dejan en una situación vulnerable y las impiden ser económicamente financieras. Además, las empresas buscan personales que sean capacitados y confiables para trabajos de cocina, limpieza y manejo de residuos plásticos. Rompiendo barreras Construyendo Igualdad puede ayudarte a desarrollar habilidades en limpieza profesional, cocina, transformación de plásticos y prepararte para el mercado laboral. Nuestros programas están diseñados para mujeres mayores de 50 años como tú, que buscan fortalecer sus habilidades específicas y de esa manera encontrar nuevas oportunidades laborales. Nuestras capacitaciones son completas y económicas con un costo accesible para todos ustedes de 150 nuevos soles mensuales, asegurando que las mujeres adquieran las habilidades necesarias para poder sobresalir en sus trabajos. Trabajamos de la mano con empresas para de esa manera atender sus necesidades y también tenemos una conexión perfecta con empleadores y empleadas. Hasta el momento hemos formado a 50 mujeres y colaborado con 10 empresas, teniendo un impacto significativo en sus vidas y en la comunidad. Únete hoy a esta iniciativa y si eres parte de una empresa en busca de servicios de limpieza, cocina o manejo de residuos plásticos de calidad, considera colaborar con Rompiendo Barreras Construyendo Igualdad. Tu apoyo no solo mejorará tus servicios, sino que también ayudará a crear oportunidades para mujeres que merecen una segunda oportunidad en el mercado laboral. Juntos podemos empoderar mujeres y transformar vidas. ¿Quieres saber más? Escríbenos a nuestro correo rompiendo barreras arroba gmail.com No te olvides que también nos puedes encontrar en nuestra página web www.rompientobarreras-abajo.com ¡Te esperamos!